Sé que aún en polvo tú a mí me levantarás Aunque mi corazón lo vaya roto Mil veces con tu mano me separarás al daño Sé que en mi historia está ligada al dolor Pero sé que también tú eres el escritor Y en tu tiempo tú me brindarás consuelo No te dije, has tenido amores traicioneros Tu madre murió y sé que es tan dolor inmenso Tu padre nunca te dio un beso de amor Pero abrázate a él por lo menos